Aplicación del área de las figuras geométricas. Una firma constructora va a construir un terreno como se muestra en la figura. La parte sombreada se utilizará para jardín y la otra para levantar un edificio de cinco pisos. Determinar el área que se utilizará para el jardín y el área que se utilizará para los apartamentos. Ese es el problema y es un problema real. La solución. El área sombreada corresponde al triángulo que se muestra a continuación. Se conocen las dimensiones de los lados que corresponden a la base y a la altura del triángulo, ¿cierto? Luego se aplica la fórmula. B es igual a 2 metros, que es la base del triángulo. H, que es la altura, es igual a 60 metros, la altura del triángulo. Y el área, según la fórmula, es base por altura sobre 2. Es decir, que luego de hacer la matemática, el área del triángulo es de 60 metros cuadrados. Luego, el área del jardín será de 60 metros cuadrados. Y el área para construir los apartamentos corresponde a un rectángulo, ¿cierto? El área de un rectángulo es área es igual a base por altura, lado por lado, área 60 por 40. Metros por metros me da metros cuadrados, entonces tengo que el área es de 2.400 metros cuadrados. Luego el área para construir los apartamentos será de 2.400 metros cuadrados. Gracias.